El aplauso que recibe el Papa Francisco Queridos hermanos y hermanas, buenos días Las palabras que Jesús nos dirige en el Evangelio de este domingo son exigentes y parecen paradójicas Él nos invita a poner la otra mejilla y amar incluso a los enemigos Para nosotros es normal amar a los que nos aman y ser amigos de quien es nuestro amigo Y sin embargo Jesús nos provoca diciendo Se actúan de esta manera, ¿qué hacen de extraordinario? ¿Qué hacen de extraordinario? Este es el punto sobre el que me gustaría atraer hoy su atención Sobre esto que hacen de extraordinario Extraordinario es lo que va más allá de los límites de lo habitual Que supera las praxis habituales y los cálculos normales dictados por la prudencia En general nosotros, sin embargo, tratamos de tener todo bastante en orden Y bajo control, de forma que corresponda a nuestras expectativas A nuestra medida, digamos Temiendo no recibir la reciprocidad O de exponernos demasiado y después quedar decepcionados Preferimos amar solamente a quien nos llama Para evitar las desilusiones Hacer el bien solo a quien es bueno con nosotros Ser generoso solo con quien puede devolvernos el favor Y a quien nos trata mal Respondemos con la misma moneda Así estamos todos en equilibrio Pero el Señor nos advierte Esto no es suficiente Nosotros diríamos, esto no es cristiano Si nos quedamos en lo ordinario En el balance entre dar y recibir Las cosas no cambian Si yo tuviera que seguir esta Si Dios tuviera que seguir esta lógica No tendríamos esperanza de salvación Pero por suerte para nosotros El amor de Dios siempre es extraordinario Es decir, va más allá Más allá de los criterios habituales Con los que nosotros humanos vivimos nuestras relaciones Las palabras de Jesús, por tanto, nos desafían Mientras nosotros intentamos quedarnos en lo ordinario Por razonamientos utilitarios Él nos pide abrirnos a lo extraordinario A lo extraordinario de un amor gratuito Mientras que nosotros tratamos siempre de igualar el contador Cristo Nos estimula a vivir el desequilibrio del amor Jesús no es un buen contador No, siempre va al desequilibrio del amor No nos maravillemos de esto Si Dios nos hubiera desequilibrado Nosotros nunca hubiéramos sido salvados Ha sido el desequilibrio de la cruz el que nos ha salvado Jesús no hubiera venido a buscarnos Mientras estábamos perdidos y alejados No nos hubiera amado hasta el final No hubiera abrazado la cruz por nosotros Que no merecíamos todo esto Y no podíamos darle nada a cambio Como escribe el apóstol Pablo Como escribe el apóstol Pablo En verdad apenas habrá quien muera por un justo Por un hombre de bien tal vez Se atrevería uno a morir Más la prueba de que Dios nos ama es que Cristo Siendo nosotros todavía pecadores Murió por nosotros Así es Dios nos ama mientras somos pecadores No porque seamos buenos o capaces de devolverle algo Hermanos y hermanas El amor de Dios es un amor siempre en exceso Siempre más allá de los cálculos Siempre desproporcionado Y hoy nos pide también a nosotros Vivir de esta manera Porque solo así Lo testimoniaremos de verdad Hermanos y hermanas El Señor nos propone salir de la lógica del provecho Y no medir el amor en la balanza de los cálculos Y de las conveniencias Nos invita a responder A no responder al mal con el mal A usar en el bien A arriesgar en el don Aunque recibamos poco o nada a cambio Porque es este amor Que lentamente transforma los conflictos Dios acorta las distancias Supera las enemistades Y sana las heridas del odio Entonces podemos preguntarnos Yo, cada uno de nosotros Yo en mi vida ¿Sigo la lógica del provecho o la de la gratuidad? Como Dios sigue la de la gratuidad El amor extraordinario de Cristo No es fácil Pero es posible Es posible Porque Él mismo nos ayuda Donándonos El Espíritu Santo Su amor sin medida Rezamos a la Virgen Que respondiendo a Dios Su sí sin cálculos Le ha permitido hacer de ella La obra maestra De su gracia Ave María Gracia plena Dominos tecum Bendita tui mulieribus E benedicto Fructuventi tui Iesus Santa María Mater Dei Ora pro novis Pecadoribus Nunc et in hora Mortis nostre Amen Ece Ancilla Domini Fiat mi Secundum Verbum Tum Ave María Gracia plena Dominos tecum Bendita tui mulieribus E benedicto Fructuventi tui Iesus Sancta María Mater Dei Or a novis Pecadoribus Nunc et in hora Mortis Nostre Amen Et verbum Caro Facum Est Et habitavit In novis Ave María Gracia plena Dominos tecum Bendita tui Mulieribus E benedicto Fructuventi Tu Iesus Santa María Mater Dei Ora pro novis Pecadoribus Nunc et in hora Mortis Nostre Amen Gracia en Tua Anque somos Domine Mente vos Nostre Sinfunde Ti angel Nunciante Cristi Fili Tu Incarnación Con Iovim Per Pasión Medios Et Crucem A Resurrección Glóriam Perducamos Per Christum Dominum Nostrum Amen Gloria Patria et Filho et Espiritu Santo Sicut Erat In Principio Et Nunc Et Semper Et In Secula Secularum Amen Gloria Pate Filho Espiritu Santo Sicut Erat In Principio Et Nunc Et Semper Et In Secula Secularum Amen Gloria Patria Filho Espiritu Santo Sicut Erat In Principio Et Nunc Et Semper Et In Secular Secularum Amen Profidelibus Depuntis Requiem Eternan Dona Is Domine Et Lux Perpetua Luce Ateis Requejant In Pace Amen Sit Nomen Domini Benedicum Ex Soc Nunc Et Tus Que In Segu Glorium Nostrum In Nomine Domine Vif Ec Celum Et Terram Benedicat Vos Omnipote Deus Pata Ex Filho Espiritu Santus Amen Amén Queridos hermanos y hermanas El amor de Jesús nos pide dejarnos tocar por las situaciones de quien está probado pienso especialmente a Siria y a Turquía a las muchísimas víctimas del terremoto pero también pienso a los dramas cotidianos del querido pueblo ucraniano y de tantos pueblos que sufren a causa de la guerra con motivo de la pobreza de la falta de libertad de las devastaciones ambientales tantos pueblos estoy cercano en ese sentido a la población de Nueva Zelanda devastada por un ciclón en los últimos días hermanos y hermanas no olvidemos a los que sufren y hagamos de forma que nuestra caridad sea atenta sea una caridad concreta dirijo mi saludo a todos ustedes que vinieron de Italia y de otros países saludo a los peregrinos de Oviedo España a los alumnos de Portugal saludo a los grupos de la acción católica de Rímine y de Sacolongo a los fieles de Torino y de Bolsano a los chicos confirmandos de Baldassone y de Armeno San Salvador a los adolescentes y jóvenes de Trillésimo Leno Chupano y Fina Morosco a los monaguillos de Archene y a los alumnos de la escuela San Ambrogio de Milán a todos les deseo un buen domingo por favor no se olviden de rezar por mí buen almuerzo y hasta pronto el recuerdo en los saludos después de la oración a Mariana del Santo Padre Francisco de la población ucraniana afectada por la guerra pero también las poblaciones que sufren hambre que sufren a causa de las calamidades naturales como Siria como Turquía las miles de víctimas y también las víctimas que ha causado el ciclón Gabriel en Nueva Zelanda han sido como hemos dicho recordadas por el Papa en los saludos después de la oración Mariana el Señor hoy nos propone salir de la lógica del provecho y no medir el amor en la balanza de los cálculos y de las conveniencias ha dicho el Santo Padre el Señor hoy nos invita a responder al mal con el bien a usar en el bien a arriesgar en el don aunque recibamos poco o nada a cambio hoy podemos preguntarnos sigo la lógica del provecho o la de la gratuidad con este subrayado de las palabras del Papa nos despedimos estimados oyentes deseándoles a cada uno de ustedes un feliz y sereno domingo los invitamos a releer las palabras del Papa en nuestro sitio web vaticanews.va los saluda Griselda Mutual en nombre de la redacción gracias por haber estado en compañía con nosotros alabado sea Jesucristo laudetor Jesucristus Jesucristo Jesucristo